Es la llegada de la Asociación de Andariegos a la Plaza Mayor tras caminar toda la mañana para salvar la distancia que separa Cercedilla de Segovia. Llegan acompañados por música y canciones. Son unas 200 personas, la mayoría segovianos. Hemos disfrutado todos del día, del paisaje, que merece la pena que los segovianos se den una vuelta y hagan este circuito que es muy cómodo, nada más que tener un poquito de paciencia y hacerle tranquilos. Y bueno, por lo demás, los canarios también han participado, 25 canarios, que igual también se han llevado una gran satisfacción de pasear por nuestros parajes. Ha sido un gran espectáculo salir de la calle Constitución hasta la Plaza Mayor con ese gran gente río que las acompañaba. Y eso es una cosa que nosotros vamos a llevar a Gran Canaria y esto es lo que van a hacer de que Segovia se conozca mucho en Gran Canaria. Más de lo que ya se conoce porque en los últimos 17 años, Segovia y San Bartolomé de Tirajana han ido estrechando lazos hasta convertirse en localidades hermanas. Cuando nos conocimos teníamos el pelo negro. Esa es una anécdota simpática. Otras anécdotas hemos visto a lo largo del tiempo cómo ha mejorado la ciudad en un montón de aspectos. Aparte de conocer Segovia, claro está, muchas personas y prácticamente ya somos familia, somos una familia. No somos decir voy a Segovia por ir o van a Canarias por ir, sino vamos a ver las familias. Y como en toda reunión familiar no falta un buen plato a la mesa. Hoy se reúnen en torno a una paella para reponer fuerzas. Por delante les queda una semana turística por la provincia. El sábado regresarán a sus casas para compartir una vez más en Canarias las historias de Segovia. ¡Gracias!